Hola chicas, ¿cómo están? Estamos en nuestra clase de número 10. Hoy vamos a hablar de las clases de Brajot y el tema es Birkata Gomel. Birkata Gomel es una oración, una braja que se debe decir después que una persona pasó por una situación de peligro. De verdad que es interesante que esta Birkata Gomel está substituyendo el Corban Toda, el Corban de agradecimiento. Y hay diferentes opiniones. Hoy seguimos la opinión que solamente se debe hacer esa Birkata Gomel o el Corban después de cuatro situaciones. Pero había antes, se podría hacer porque era un Corban, Toda era un Corban que no era como que obligatorio a una persona hacer. La persona hacía, se lo quería. Y como era de agradecimiento, podría ser cuando lo quisiera hacer. Hoy no, hoy nosotros tenemos las cuatro situaciones. Es muy interesante, hay diferentes maneras de poner las cuatro situaciones que uno debe hacer. La que me gusta más es la manera que pone Rashi. Rashi pone en ese orden, las cuatro situaciones. Un viaje por el maire, por el mar. Mar, maire, no sé cuál es español, cuál es italiano. Por el desierto, prisión, cuando uno sale de la prisión. Y el último, en caso de enfermedad. Y la razón por el hacer en ese orden, que es muy bonito, que es el orden que Hashem, como que después que salimos del Egipto, el orden de los acontecimientos. Entonces, primero es el maire, ¿sí? Que hablamos. ¿Por qué? Porque salimos, porque Hashem nos abrió el mar para pasarnos. Y era una situación de mucho peligro. Entonces, esa fue la primera. La segunda es el desierto. ¿Por qué? Porque ahí en el desierto nos quedamos. Y Hashem tenía que protegernos contra los peligros que son muchos en el desierto. De animales, del calor y todo eso. El tercero es la prisión. Que está conectado con los 40 años que recibieron los hebreos que debían habitar el desierto antes de entrar a la Tierra Santa o quien debía de morir antes de entrar. Y el último es la enfermedad. Porque es la última cosa que se habla en la Torá, una de las últimas cosas. Que son las enfermedades y las plagas que van a caer en el pueblo judío. Si no siguen la Torá o siguen los caminos de los goyim. Entonces, esa es la orden en las cuatro situaciones. ¿Ok? Entonces, otra vez las cuatro situaciones. Entonces, un viaje en mar, un viaje por el desierto, cuando uno tiene que cruzar el desierto. La prisión, cuando uno sale de la prisión. Y la última, enfermedad. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de cada una de ellas, lo que sea necesario. Ok. Primero vamos a hablar. ¿Quién tiene que decir Bicata Gomel? Todos tienen que decir Bicata Gomel. O sea, los hombres, sí, claro. Las mujeres. Las mujeres, la situación más común que una mujer va a decir es después de tener un hijo. Después del séptimo día solamente que se puede decir. Pero si ella todavía no está recuperada o todavía está pasando como que por peligro de vida. No debe decir hasta que salga del peligro de vida. Pero si una mujer que se recuperó normal, normalmente, espera, hay que esperar todavía siete días. ¿Ok? Los niños, hay diferentes opiniones. Hay opiniones que dicen que solamente después que son Bar Mitzvah y Bat Mitzvah. Pero hay opiniones que dicen que también un niño que ya tiene más que tres años, cuatro años, que ya sabe el significado de Hashem y todo eso. Ya podría decir también Bicata Gomel. ¿Ok? Pero por dudas, a lo mejor que lo haga después que sea Bar Mitzvah. ¿Ok? Y uno tiene que decir por sí mismo. No puede pedir a una otra persona que diga. ¿Ok? Bicata Gomel. Cada uno tiene que decir por sí mismo. Y si una persona pasa por, por ejemplo, por todos esos peligros de una única vez, de alguna manera, ella solamente debe decir una vez Bicata Gomel. Entonces, por ejemplo, una persona que estaba en la prisión y la prisión es en el desierto, en algún lugar que es un desierto. Entonces, para llegar a una ciudad, él tiene que cruzar el desierto y después tiene que cruzar el mar o cosas así. Y se queda enfermo en el camino. Después que terminó todo, dice solamente una vez. No debe decir cuatro veces para cada cosa que se pasó con él. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se puede decir? Entonces, se debe decir a lo mejor inmediatamente después que pasó por el peligro. Pero si no, a lo mejor lo decir en tres días. ¿Ok? Si no dice en tres días, entonces que sea siete días. Si no lo dice en siete días, que lo diga entonces treinta días. ¿Ok? Pero a lo mejor es inmediatamente o tres días. ¿Ok? O siete días, treinta días. Y si no lo dice, entonces que diga cuando pueda. Pero sí se debe decir cuando se pasó en una situación de peligro. ¿Ok? ¿Cómo se debe decir? La persona que va a decir Bicata Gomel debe estar de pie y debe haber un minyan. ¿Ok? Diez hombres para escuchar y prestar atención. Ellos tienen que prestar atención a lo que la persona está diciendo. A lo mejor que sea donde hay un sefertor A, pero si no hay, está permitido también decir donde hay diez hombres. ¿Ok? ¿Ok? Sin problemas. Vamos a ver qué más. Las situaciones nosotros ya hablamos. Ah, importante saber que una persona que hace un viaje en avión, no hay que decir Bicata Gomel. ¿Ok? Hay una diferencia, hay diferentes opiniones entre la sefaradía y la sefaradía, entonces tal vez que sea mejor consultar un rave a la sefaradía. Pero Ashkenazi no dice, ¿ok? No dice Bicata Gomel después de un viaje de avión, aunque tenga cruzado el mar. ¿Ok? Porque se considera que el avión no es peligroso. ¿Sí? Y si uno quiere decir, porque siente que sí, para él es como una situación de peligro, y si no quiere consultar el rave o cosas así, puede decir sin la braja. Solamente dice la bendición, perdón, dice la braja, pero sin poner el nombre de Hashem. También está bien. Ok, ya hablamos de cuándo decir y todo. Ahora, ¿cómo es la braja Bicata Gomel? Yo voy a decir a ustedes, ¿ok? Entonces, la braja es Baruchata Hashem Eloheinu Melech Haulam Agomel Le Hayavim Tovot Shegulani Kol Tov. Ok, esa es la braja. Déjame ver si no me olvide de nada. Es una clase muy bonita, muy curtita también. Ok, esa es la laja para Bicata Gomel. Todo lo que ustedes tienen que saber. Ahora, yo también quiero hablar con ustedes un poco. Entonces, que hablamos que Bicata Gomel está substituyendo el corbán todá. ¿Ok? Se habla también que el corbán todá es un corbán que va a seguir después que viene el Mashiach. Porque los corbán que eran para los pecados ya no van a existir más. Porque una vez que vamos a tener el Mashiach, ya no vamos más a tener el Yetzir Hara. Entonces, parte de cuando vamos a tener el Mashiach es que no tenemos más el Yetzir Hara. Va a ser destruyendo. O sea, habla que va a cambiar para algo bueno o cosas así. ¿Ok? Y entonces no hay por qué tener entonces corbán para los pecados. Entonces, vamos a tener solamente corbán todá. ¿Ok? Y es muy interesante la laja de corbán todá. Porque uno, cuando hacía corbán todá, debía... Primero que el corbán todá, cuando uno va a estudiar, va a ver que se asimilla mucho al corbán de los pecados. ¿Ok? El más interesante, porque por el tiempo, por ejemplo, que tenían para comer y todo eso. Entonces, lo que se es. El corbán todá se debía comer en una noche y un día. Los otros corbánod deberían comer... Ellos tenían dos días y una noche para comer. Entonces, ahí el tiempo es más corto para comer. Y el más interesante es que tiene más comida. ¿Ok? Entonces, ellos tenían que llevar un animalito. ¿Sí? Una vaca o un cordero o un carnero. Espero que sea correcto los animales en español. Y junto con eso, tenían que ofrecer 40 tipos de pan. No solamente pan, pero 40 tipos. Entonces, debían ofrecer la matzah, deberían ofrecer un tipo de pastel. Y lo más interesante es como halot. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la halot es interesante? Porque los otros corbanot, solamente un otro corban se debe ofrecer halá. No sé si ustedes se recuerdan. Yo doy una clase a ustedes sobre eso. Y es el corban de Shavuot. ¿Sí? Que se habla que empieza en Pesach con el Omer, el corban Omer. Y termina con el corban de Shavuot y que el Omer, que una vez que era el alimento de los animalitos, el grano que se comen los animalitos. Al final, porque nosotros estábamos en un nivel como de animal, pero después que hacemos todo ese frata Omer, ofrecemos en Shavuot una halá. Porque ahora ya estamos como que llenos de completos. ¿Sí? Entonces, aquí también la idea de ofrecer la halá, se habla porque la halá tiene hametz. ¿Ok? Por eso es la idea. Porque en un corban, para la ofrenda del corban no debía haber hametz. Entonces, ¿por qué tiene hametz? Porque hametz es parte de nosotros. ¿Entienden? Toda vez que hablamos de un sacrificio, que hablamos de Pesach, no tiene hametz. Porque es perfecto. No tiene ahí el Yetzir Hara. No tiene ahí las acumulaciones de ese mundo. Nada. Es solamente espiritual. ¿Sí? Y entonces, pero cuando nosotros ofrecemos un corban todá, el corban todá es completo. Es con mucha alegría. Es todo de nosotros. Todo que nosotros tenemos a ofrecer a Hashem, nosotros lo ofrecemos. Hasta mismo nuestro hametz. Hasta mismo nuestras voluntades que no son tan buenas. Hasta mismo nuestro Yetzir Hara. Entonces, por eso que se tiene la idea de que el corban todá debe venir con una halá. ¿Ok? Y una otra idea interesante, que Rashi habla de eso. Entonces, ¿por qué tanta comida para un corban? Más do que el normal, ¿sí? Y menos tiempo para comer. ¿Entienden? ¿Por qué entonces es menos tiempo para comer? Que sea menos comida. Porque ahora nosotros tenemos que comer más. Entonces, la idea, porque el corban todá, la persona debía hacer. Y no era solamente para comer y para ofertar, pero también para bendecir el nombre de Hashem. Y la idea de traer tanta comida era porque una vez que uno tiene tanta comida y un tiempo tan corto para comer todo, entonces que tenían que invitar a un montón de gente, un montón de gente a venir a comer, porque nadie quiere botar la comida, ¿sí? Entonces, y todas las personas que iban a comer, a participar de la ciudad, ciudad todá, entonces ellos iban a escuchar lo que se pasó, el milagro y bendecir el nombre de Hashem. Entonces, es una idea muy bonita, muy bonita. Y también nos muestra otra vez cuán importante es tener personas con nosotros cuando tenemos una ocasión de felicidad, cuando uno estaba enfermo o cuando uno consigue algo muy especial. Cómo es importante invitar, tener invitados. Hasta la misma persona que a veces nosotros no conocemos tan bien. Pero la mitzvá es tener los invitados y hablar de Hashem y todo eso. ¿Ok? Entonces, es eso lo que yo quería decir a ustedes. Una cosa que yo me olvidé de decir a ustedes es que la enfermedad, el caso de enfermedad, es cuando una persona se queda enfermo en la cama, que se queda en la cama por tres días. ¿Ok? Para Shkenazi se habla que hay que ser tres días. Para Sefaradi habla que no, que no es importante cuánto tiempo. Si una persona se quedó en la cama porque estaba enfermo, yo puedo decir Birkata Gomeli. Si fue una enfermedad de verdad que traía riesgos para la salud. ¿Ok? Ahora yo voy a pasar para ustedes la tarea. Pregunta número uno. Escriba la Braha Birkata Gomeli. Pregunta de número dos. ¿Cuáles son las cuatro situaciones que se dice Birkata Gomeli? Escribirlas y explicarlas en el orden de acuerdo con Rashi. Tres. ¿Cuál corban es substituido por Birkata Gomeli? Hablar un poco sobre ese corban. Cuatro. ¿Quién está obligado en la mitzvah de decir Birkata Gomeli? Cinco. ¿Cuántos días después de pasar el peligro se debe decir Birkata Gomeli? Seis. ¿Cómo se debe decir Birkata Gomeli? ¿Ok? Esas son las tareas. Las dejo. No hay clase de Kashrut porque ya terminamos los temas. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero de ustedes es recibir preguntas que cada una de ustedes me envíen al menos una pregunta. ¿Ok? Todas tienen que enviar una pregunta que tengan duda en algo de Kashrut. Y entonces yo voy a preparar una clase contestando estas preguntas para ustedes. Bis Rata Shem. ¿Ok? Bye, bye.